Las autoridades médicas en el país aseguran que no se debe generar pánico frente a la propagación del virus chikungunya, pero señalan que tampoco se debe bajar la guardia. Natalia Gargazabal. El virus del chikungunya llegó al país, por esto hospitales y clínicas se encuentran en alerta. El virus es transmitido por el mismo mosquito que da dengue y fiebre amarilla. Adriana Jiménez, jefe de epidemiología del hospital San José, aseguró que el virus tiene baja mortalidad y que la herramienta principal para combatirlo es la prevención. Podemos darle algo para el dolor de las articulaciones, un medicamento para el dolor muscular, pero no tenemos como un tratamiento específico dirigido para el virus muy incapacitante. Por lo tanto, lo mejor va a ser la prevención. Es importante notar que estos virus no son autóctonos, es decir, entre un paciente y el otro, sino son casos importados. La doctora Jiménez señaló que es importante manejar el mosquito, controlando los depósitos de agua, utilizando insecticidas y ropa que cubre el cuerpo. Natalia Cardea Sábal, Blue Radio.